Y esto sí es insólito, fíjate bien, ocurrió en la autopista Panamericana. Se vio esta tarde cuando un grupo de caballos irrumpieron de golpe al trote ante los automovilistas, ante los pasajeros de los colectivos que obviamente observaban sorprendidos todo lo que pasaba. Sí, sobre la Panamericana, ocurrió en el kilómetro 202 a la altura de Don Torcuato, en pleno corredor vial. Según los primeros datos oficiales, alrededor de 30 caballos escaparon de Campo de Mayo y corrieron al galope, a pleno galope, rumbo hacia Boulogne. Esto en las cercanías de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Como te imaginarás, las imágenes no tardaron en circular y rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales.